Bueno, primero me meto en el Excel, tiene que estar aquí Si no está aquí, usted lo tiene más fácil, escribí Excel 2013, creo que esto era 2016 ya Que no, que me deje, no quiero más, ya está asociado, no hay problema Vamos a empezar con un libro en blanco, lo más fácil que vamos a hacer Bueno, primero, como la hoja no va a tener muchos datos y no quiero que os quedéis ciego Aquí abajo tenéis el zoom, os voy a dar zoom Y voy a hacer el horario, pero rápido, lunes Para cambiar de celda, yo uso la tecla tabulador, ¿acordes la tecla tabulador o no? Podéis usar la flecha también, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Hora, de 12 y cuarto, guión 9 y cuarto De 9 y cuarto a 10 y cuarto De 10 y cuarto a 11 y cuarto Luego recreo, de 11 y cuarto a 11.45 Luego de 11.45 a 12.45 Luego de 12.45 a 13.45 Y luego de 13.45 a... Esto vamos a tardar, no hay menos Ahora, ¿qué horario tenéis? Que yo no sé el horario O hace, o hace, o hace Fijaros que escribo la O Y me escribe el resto de retiros, ¿lo veis o no? ¿Eh? La máquina tengo que dar intro Recreo Recreo ¿Cómo copio para la derecha? Le doy a control C Y le doy a la derecha Control V, control V, control V, control V De una manera más rápida todavía Que lo vayáis a flipar un poco Mire Entonces escribid recreo, ¿vale? Le doy a intro Y ahora le doy a la celda esta Y cogeis el cuadrito de aquí ¿Os veis o no? Se pone la cruz negra y tiráis para la derecha ¿Para aquí qué es? ¿Qué más? ¿Para aquí qué edad? No Para aquí no una asignatura Para aquí una persona ¿Y luego? Venga, en Marte ¿Cómo? C A C S ¿Qué más? ¿Y MMS? ¿Qué más? ¿Y MMS? C A MMS C A ¿Qué más? ¿Qué más? C S MMS O antes O antes O antes C A O antes Sigue ríen Seleccionáis la tabla Y le dais aquí Dar formato como tabla Y elegir que más os guste Yo voy a elegir esto Aceptar Os pregunto Le doy a aceptar Ya Bueno, pero eso ya veremos para qué sirve Ahora mismo Ahora mismo Ahí hay un espejo Os miráis y ya Discutimos Mira, esto de cálculo en tu cara Quedaría más guapa que tú Así que Venga